¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cucha TV y bienvenidos a un nuevo ciclo de testimonios. El tercer ciclo de testimonios que hacemos a lo largo del año para compartir, como les hemos dicho en años anteriores, vivencias de guardas, de choferes, de administradores, de jerarcas, de todas las personas que han trabajado en Cucha, que trabajan en Cucha y que seguramente seguirán trabajando en nuestra compañía para que nos cuenten vivencias, para que nos cuenten anécdotas de su vida, cómo han llegado a la empresa, cómo han elaborado todo el entorno familiar en base a nuestra empresa. El turno de hoy es muy especial. A quien le toca el turno de hoy es muy especial. ¿Por qué? Porque él es conductor, pero también es director. Es director suplente. Entonces, imagínense ustedes que no trabajan en Cucha, que un día se suben a un ómnibus, miran al conductor y dicen, ¿no será este director de la empresa? Pues bien, hoy charlamos muy agradablemente con Nicolás Rodríguez, que es conductor, pero que también es director. No es efectivo, es suplente, pero que muy a menudo está integrando el directorio de nuestra compañía. Compartimos con todos ustedes el testimonio de hoy de Nicolás Rodríguez. Bueno, Nicolás, muchas gracias por compartir con nosotros esta nueva instancia de testimonios. Y gracias por seguramente compartir con nosotros también y con la gente que nos ve buena parte de tu vida. ¿Andas bien? Bien, bien, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como te decía fuera de cámara, la verdad es un gusto estar acá porque uno se nutre de la historia de Cucha y todos vamos dejando pequeños conocimientos y vivencias que hemos tenido para las generaciones que vienen. ¿Has visto testimonios? Sí, 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 he visto. Y gracias a los testimonios me enteré un poquito, nosotros somos del coche 35. ¿Línea? Línea A. Y yo sabía con quien mis padres, mi padre hizo el negocio cuando compraron el 35, pero no sabía de los dueños anteriores, que había sido la familia Porto Veloso. Acá te enteraste. Me enteré mirando los testimonios. Bueno, sí, ah, perdón, perdón. No sé, que se lo habían comprado a la familia Bendito, el 35. ¿Hace mucho trabajás en Cucha? Y yo cumplí los 18 años, un 28 de diciembre, el 29 de diciembre estaba practicando de guarda. Mirá, ¿en la A también? En la A. Mirá. Empecé en el 35, con 18 años tengo 48. No era fácil ser guarda en aquella época, ¿no? No, vos sabés que lo que pasa es que están las barreras mentales, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Vos mirabas y no entendías cómo eran, que se cortaban los boletos, todo. Después cuando te practican, vas entendiendo todo. Vos mirabas y veías hasta, era facilísimo, la cortabas en el 1 para el centro y en el 2 para afuera. Claro, claro. Y bueno, y la planilla, cómo armabas la... Cómo ha cambiado todo. Sí, sí, sí. Cómo ha cambiado, ¿eh? Fíjate que si nos costaba pasar esa barrera, imagínate cuándo fue la tecnología. Sí, claro. Te ponían las máquinas ahí los primeros días, veías las máquinas con todos los botones y bueno, y ahora estamos... Sí, re familiarizados. Estamos trabajando solos con la máquina. Bueno, en el momento en que se decide sustituir a los guardas, parecía el juicio final. Es decir, parecía imposible que hubiera un ser humano que controlara, no solo por dónde va, las paradas, la frenada, el tránsito, sino que además atendiera adentro de la plataforma. Y hoy por hoy es automático casi. Vos sabés que es impresionante. Yo me acuerdo que decía, voy a hacer un turno y voy a bajar muerto, voy a bajar cansado. Y después hemos hecho eventualmente jornadas extensas y lo más bien es eso. Uno tiene que ir derribando esas barreras que se autoimpone. ¿Sos de familia de Kutza? Sí, sí, soy de familia de Kutza. Mi padre, bueno, también mi abuelo tenía bar en la ciudad vieja, por parte de padre. ¿Dónde? En la esquina de Zavala y Buenos Aires. La cubana se llamaba. Y mi padre, dicen que de chico, estaba en el bar, pero él escuchaba, jugando con los amigos, por el ruido de los motores, sabía que era un nubus. Venía pasando por la calle de Buenos Aires. Mirá. Cuando unos coches salían por Buenos Aires, otros salían por Rincón. Él estaba en la esquina de Zavala y Buenos Aires y la pasión de él lo lleva a comprar el coche 311. Empezó en la línea F. Mirá. ¿Y él tenía qué relación tenía con Kutza, además de escuchar los motores? ¿Tenía algún familiar o no? No, no, no. Conocidos y eso de... Esto es un negocio. Claro. Mirá. De viajar y de la pasión. Sí, sí. Pero no teníamos familiares en Kutza. Mirá. Así que él fue el primero. El primero. Le insistió al padre, le insistió al padre y bueno. Y con 18 años entró en el 311. Así que lo... Esperá. No te olvides dónde paraste. Lo de los 18 años es como una cábala, ¿no? Vos sabés que ahora lo estoy pensando. Seguro. 18 años tu viejo, 18 años vos. Y me acabo de enterar que tu hijo, que acaba de cumplir 18 años, también acaba de ingresar al padrón. Es propietario. Al padrón. Sí. Bueno, cumpliendo con el árbol genealógico, es propietario del 35 también actualmente, Juan Manuel. Mirá. Bueno, seguíme contando de tu viejo. ¿Qué sabés? ¿Qué entró? ¿Chofero o guarda? Él entró de guarda. Ajá. Y después fue en el momento que salieron los primeros coches de tres puertas. Entonces quería trabajar en un coche de tres puertas. Mirá. Y compró el 322. Ajá. Y bueno, y se fue a trabajar el 322. De la F. De la F también. Ahí hicieron sociedad con Jaime Vázquez, que es el papá de Sandra Vázquez, que trabaja en los talleres. Ajá. Este, y bueno, empezaron a hacerse, compraron una carnicería, después compraron un taxi, este, y... Negocio diversificado. Exacto. Pero después siempre volvieron al ómnibus, ¿no? Con la pata en el 311. Sí, sí, sí. Haciendo eso. De Kutza nunca se desprendieron. Y, y bueno, después le compraron a la familia bendito el coche 35. Mirá. Que era, era un olímpico, estaba bastante detonado. Ajá. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, en el año 1975. Ajá. Después Jaime se fue del coche, este vino un socio mayo, pero enseguida, en pocos años, tenía el coche entero. Tu viejo. Mi padre, sí. Mirá. ¿Vos eras único hijo? Sí. Ajá. Este, y, y como es, en el año 80 sacamos una escaña. Ajá. Como el 191. Sí, señor. El 191, digo, para la gente que nos está viendo, era el coche donde trabajaba mi padre y yo, que también era un superaclo, media cabina adelante, pero cerrado atrás, y en el 80 nos vino una escaña. ¿Vas a ver también de tres puertas? Ahí va. Puerta grande adelante, puerta grande en el medio y puerta chica atrás. Bueno, igual que el 35, porque después estaban los que tenían la puerta chica al medio y la puerta grande atrás. Exacto. Este no, y tenían, los de puerta chica atrás tenían 35 asientos. Ah, nunca me, nunca me di cuenta ese detalle. Porque tenían, este, cinco asientos al fondo, tenían menos asientos entre las puertas. Más bien, más bien. Y los de puerta grande atrás tenían 34 asientos. Uno menos, seguro. Porque era todo plataforma atrás. Sí, 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 claro. Era muy linda esa plataforma allá atrás. Sí, claro. Era muy linda. Que era un agregado porque en realidad los chasis eran de camiones. Exactamente. Bien. Bueno, y vos, ¿qué recordás de cómo, a qué edad, el ómnibus en la puerta a tu casa? Lo de todo el mundo, ¿no? Para lavarlo, para barrerlo, para... Y ahí te empezaste a familiarizar. Claro. Aparte, mi viejo era... No teníamos auto y trabajaba mucho. Entonces, claro, el ómnibus estaba más que lo normal en la puerta de casa. Claro. Claro, claro. Era su vehículo. Claro. Ahí estaba. Más o menos. Seguro. Aparte, hubo un tiempo que tenía la pasión por River Plate, del cuadro del que somos hinchas. ¿Del River Plate? ¿Mirá? Sí. Bueno, y estuvo en la directiva en el año 87 con Figoli y todo. Mirá, qué bomba. Sí. Sí, que hicieron un terrible plantel sin un peso. Mirá. Y bueno, había que colaborar. ¿Qué dijiste? En el año 87 con Morena de técnico. Ah, bien. En el año 87 con Morena de técnico. Zafaron. Mi abuelo, por parte de madre, era de tener comercios. El último comercio que tuvo fue una ferretería en la esquina de Millán y Guidobro. Ah, mirá. Pero también mi madre vivió un par de años en el Club Tuyutí, porque mi abuelo tenía la cantina del Club Tuyutí. Mirá. Eh. Bueno, te viene a relacionar de nuevo porque Kucha tiene relación con el Club Tuyutí. Claro. Exacto. ¿Vos querías hacer algo cuando uno empieza a estudiar, hace escuela, liceo, o ya tenías decidido que tu vida iba a terminar arriba del omnibus? Yo quería seguir estudiando. Terminé sexto de liceo, me quedé una materia pendiente, pero entré a trabajar en el omnibus, salvé la materia y entro a la facultad. ¿De? De ciencias económicas. Ajá. Pero me encontré de muy joven con un sueldo de hombre. Claro. Y dijiste, esta es la mía. Y me encantaba estar arriba del omnibus. Chau. Entonces, me metía turnos nocturnos de guarda, ¿entendés? Claro. Era más fácil. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, al otro día, metí a un nocturno a las cinco de la mañana y tenía que ir a la facultad al otro día, que tenías que ir dos horas antes para encontrar un lugar. Claro. Dejaste. Claro. Dos días me quedé dormido en el cine ahí, que eran unas clases que se daban en el cine 18 de julio de la facultad. Sí, sí. Y decidiste, o sea que no completaste, ¿qué, ni un mes? Debo haber hecho tres meses. Mira, un trimestre. Sí, debo haber hecho tres meses. ¿Y nunca más? Intenté empezar al año siguiente. Lo mismo. Lo mismo. Y después, viste, quise también hacer una licenciatura en Historia y lo mismo. Bueno, estaba muy compenetrado en el ovni. Bueno, guarda, Nicolás, guarda. ¿Cuánto tiempo? Cinco años. Y ahí, ¿qué? Cinco años estuve de guarda. Empecé las prácticas a fines del 93, comencé a trabajar en el 94, hasta fines del 98, principio del 99, que sacó la libreta, paso de chofer. En el Skaña, no podías trabajar de conductor cobrador. No, claro. Porque el pasaje quedaba atrás. Claro. Muy atrás. Exacto, muy atrás. Además, nosotros estábamos muy conformes con el Skaña, pero pasó la posibilidad de pasar de micro. Y vino un modelo que nosotros le decimos el quinta generación, que todos le teníamos un miedo bárbaro, y fueron un lujo esos coches. A los dos meses ya, como quien dice, de lo que era el rendimiento del Skaña, nos habíamos olvidado porque era el Mercedes Quinta, y bueno, lo tuvimos 20 años, hasta que ahora cambiamos por uno de estos de piso bajo accesible. Siempre de chofer. Ahora sí, estuve dos años de chofer y pasé de micro. Bien, pero en ese interín entre chofer y micro y todas esas historias, aparece la política empresarial en tu mente, Nicolás. Claro, la política siempre estuvo, porque aparte yo andaba mucho con mi padre para todos lados, y bueno, estaba de los lugares que íbamos, reuniones de la línea, reuniones del comité de la lista. Mi padre estaba en la 124 y bueno, y fue la que heredamos ese hilo. La 124 y la 5 son eternamente las dos listas de la empresa, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. ¿Cómo es tu relación o cómo fue a lo largo del tiempo, tu relación estando en la lista 124 con la gente de la lista 5, que casi siempre fue la lista que tuvo las principales figuras de la compañía? Claro, nosotros, yo recuerdo momentos donde la 124 fue mayoría, pero ¿qué pasa? Mi padre siempre fue una persona muy abierta, se llevaba bien con gente de todos lados, y en las listas el fin siempre fue común. Claro, lo mejor para la empresa. Exacto, el fin siempre fue común y fue lo que heredamos nosotros. Claro, después apoyando reformas que le fueron bien a la empresa, nosotros políticamente nos fuimos postergando, pero también no debemos desconocer a quién teníamos enfrente, que era muy estratega, ¿no? Claro, o sea, ustedes no podían, la prioridad no era la lista sino la empresa. Siempre fue la prioridad, siempre fue la empresa, eso lo tenemos, claro, porque apoyamos, por ejemplo, una reforma de la reelección, que si vos decías como oposición, si vos te pones de oposición no la tendrías que aprobar, pero decís, sí, pero después la vamos a querer usar en un futuro, y estaba la coyuntura para aprobarla. Claro. Después la reelección, claro, viene el presidente con la estrategia que tiene, con la cabeza que tiene, con la capacidad de trabajo que tiene, y a nosotros que de arriba del ómnibus nos agarra para de repente llegar, nos es más difícil. ¿Es buen presidente Juan Salgado? Claro, sí, sí, es buen presidente, está en lo grande y en lo chico a la vez. O sea que lo de ustedes además es una oposición constructiva, podremos decir. Yo lo considero constructivo, porque nosotros tenemos las mismas posibilidades que todos para llegar, cualquier propietario tiene las mismas posibilidades que todos, ¿me entendés? Entonces, del momento que las diferencias son tan grandes es porque es buen presidente. Entiendo. Vos sos hoy por hoy sos director, director suplente. Exacto, ahí está. Yo en las elecciones quedé primer suplente, entonces lo mío es trabajar en el ómnibus. La pregunta que le hago yo a Nicolás, para quienes nos están acompañando, es porque muy a menudo lo veo en actividades o actuación de director, y de repente está manejando un ómnibus de chofer. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, él es director suplente, hay momentos que está como director, hay momentos que está manejando el ómnibus. Claro, y después siempre las puertas abiertas, por suerte, las tenemos. Bien. Siempre llamar, alguna sugerencia, algo. Por suerte tenemos ese vínculo, que tenemos que cuidarlo. Sí, claro. Porque... Por el bien. Porque aparte... De las dos listas y de la empresa. Y de la empresa. Claro. ¿Cuántos hijos tenés, Nicolás? Tengo dos hijos. El Juan Manuel. Casado con Natalia. Ajá, sí. ¿Natalia trabaja en cocha? No, Natalia trabaja en una empresa portuaria. Ah, bien. Y ahora Juan Manuel terminó el liceo. Ajá. ¿Y ya tiene...? Anda con pase libre hace unos días, anda en patineta. Y bueno, y Victoria, María Victoria, que está en quinto de liceo. Ajá. O sea, ¿alguno de los dos ya te dijo que algún día capaz qué? Yo lo que sí quiero es que en algún momento le devuelvan a Kutza... Lo que Kutza les dio. Lo que Kutza nos dio. Bien. ¿Entendés? Uno, tratas de prepararlos para lo mejor que puedan, que en el 100% y por ahora estamos en la etapa de preparación. Claro. Sabemos que el lugar acá y el corazón acá siempre está. Claro. Que en algún momento vengan a darle lo que Kutza nos dio. Que dejen un pedacito de cariño acá. ¿Y a vos qué te dio Kutza? Y yo cierro los ojos así y no me imagino otra cosa que no sea Kutza porque todo es... Es un trabajo, por ejemplo, muy rutinario pero muy dinámico y que vos proyectás tu vida acá en Kutza. ¿Es cierto eso de que es una familia? Es una familia, sí. Vos mirás y las barras que tenés son todas. Jugás al fútbol con la gente de Kutza. Vos haces una comida con gente de Kutza. Te dice, vamos a reunirnos pero no vamos a hablar de Kutza. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De medicina? Natalia me dijiste que... Sí, Natalia. ¿Tú la conociste? La conocí en un baile. Pero no de Kutza. No, no de Kutza. Pero me llevaron amigos de Kutza ahí. No, te entregaron. Sí, justo con unos amigos de Kutza fuimos a una comida y bueno, salimos de ahí y decimos, vamos a bailar, dale, fuimos y bueno, y ahí conocí a Natalia. Mirá. Y vos sabés que, claro, es todo, ¿entendés? Porque es un trabajo muy entretenido. Vos ahora, yo ahora en un rato me subo al ómnibus. Vos vas para acá, para allá, gente, vas a un conocido, le tocas la cocina, claro. Y lo otro, las generaciones que vienen nos van a nosotros, nos van ayornando, vos te alegrás con los gurises, con la frescura que vienen. Sí, sí. ¿Me entiendes? Yo ahora trabajo en la línea, hay unas banditas, viste, de gurises, unas barras que los ves, vos los mirás de afuera. Claro. Pero te alimentan. Claro, claro. ¿Me entendés? Son pibes divinos, viste, que tienen los coches muy lindos, tienen ganas de trabajar. Que te recuerdan, viste, y eso es lo importante. Esas cadenas de conocimiento no se tienen que perder. No, claro. Bueno, todo eso se lo tenés que decir a tus hijos. Claro. ¿Cómo te ves en el futuro, Nico? Y yo, por ejemplo, ahora, lo que estoy es abocado a, en esta etapa de la adolescencia de mis hijos, a, como es, a, que ellos... Que estudien. Que estudien. Y yo... ¿Sos cuida, sos cuido, los dejas? Sí, soy, capaz que es, capaz que uno es miedoso y te lleva a ser cuida. ¿Me entendés? Con límites, pero son dos chiquilines, la verdad, divinos, divinos. ¿Qué quieren seguir? Juan Manuel está haciendo ingeniería de sistema. Bueno, ya lo veo terminando en el edificio. En el edificio Barcia. ¿Y María Victoria? Y bueno, le gusta la arquitectura, pero dice, primero voy a hacer ingeniería de sistema para hacer una base sólida, que es lo que más o menos es el estudio del momento, y después voy a hacer arquitectura. A ver, lo mismo que te pasó a vos le va a pasar a ellos. Es decir, una cosa es lo que uno intenta hacer. Claro. Y otra cosa es lo que la vida le va poniendo por delante y las circunstancias. Claro. Nico, ¿te gustaría, por ejemplo, si tuviera la posibilidad de decidir tú, ser solo director? ¿Y bajarte del ómnibus o el ómnibus tiene algo que es difícil dejarlo? Estar en la cocina de la empresa, uno lo trae de chico. Aparte, los seis años que yo viví de director, entre el 2009 y el 2015, fueron años muy ricos para la empresa. Claro. Porque ingreso al directorio, fíjate, yo me bajo del ómnibus, estábamos en plena campaña política. Ajá. Que al lado de políticos conversando, está representando a la empresa, se empezaron a hacer las plantas, la planta Añón y la planta Salgado, planta Varela en ese momento. Se empieza con el tema de las licitaciones para la construcción del shopping y de las torres. Un momento muy efervescente. Pa, consejo de salario. Entonces fueron años, pero muy dinámicos, muy dinámicos. Y la capacidad del presidente, no capacidad, al revés. Vio que yo quería trabajar, me abrió las puertas a la par de los... Podría haber sido celoso, tener recelos, no. Me abrió las puertas, pude trabajar los seis años que estuve en el directorio, pude dar el 100%. Bueno, pero no me respondiste. ¿Te bajarías del ómnibus definitivamente? Sí, 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 sí. Por estar en... ¿En el directorio? Claro, exacto. No hay cosa más linda que Kutza y... Claro. Y estar en la cocina, cómo no. Claro. Bueno, Nico. Bueno. Muchísimas gracias por habernos regalado estos momentos y por haber compartido con nosotros, como decía al principio, parte de tu vida. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, y saludos, saludos a todos y gracias. Gracias por esta oportunidad y que sigan estos testimonios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.